hola hola bellas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí nuevamente conmigo soy damaris amigas el día de hoy lo que traigo es nuevamente un vídeo petición o de saluditos por favor yo quiero que comente para que yo le mande su saludito muy especial y va a ser la misma dinámica del vídeo anterior o el pasado si usted es nueva no se vaya sin suscribirse y sin dejar su comentario ahí para mandarle su saludito bueno lo que yo usualmente o lo que estoy haciendo es que por favor usted comente y yo le voy a mandar su saludito y bueno como yo no quiero que nadie se quede sin saludo voy a dejar abierto este vídeo o cada vez que es un vídeo para que yo le mande saludos lo voy a dejar abierto una semana o cuando usted comente y si no puede comentar van a estar los los comentarios van a estar este ya cancelados para que usted sepa que el vídeo ya se grabó si usted puede comentar el vídeo no se ha grabado y siempre voy a estar tratando de hacer esto porque yo quiero mandarle saludos a todas a todas así que si usted comenta seguro le voy a mandar su saludito y si no comenta o si no puede dar su comentario porque ya está cancelado bueno de igual forma voy a estar subiendo estos mini vídeos para mandarle a usted su saludo y luego ya usted en el próximo vídeo ya va a decir los saludos y seguramente va a estar su saludito por allí así que amigas por favor comenten me encanta responder sus comentarios siempre que pueda así que disculpan si alguna vez no les respondo sus comentarios pero estamos aquí para servirles muchas muchas gracias amigas por todo su apoyo muchas gracias por estar ahí conmigo vamos creciendo en el canal y bueno si usted es nueva le invito que vaya a ver mis otros vídeos de igual forma para que los comparta porque si los sigue compartiendo seguimos creciendo y si seguimos creciendo viene más sorteos y más sorteos de igual forma le invito a querida amiga a que pase por mis redes sociales o a todas que pasen por mis redes sociales también les quería aclarar algo o decirles algo muchas me han dicho que los enlaces directos de facebook no funcionan bueno quiero decirle que en youtube en instagram en facebook y mi correo electrónico soy damaris makeup así me va a encontrar también los dejo bien escritos en la caja de información para que usted vea cómo se escriben por si no sabe muy bien cómo se escriben ahí van a estar escritos perfectamente para que usted me encuentre allí y vea mi fotito ya va a saber que soy yo y bueno querida amiga también voy a estar teniendo primero dios sorteos internacionales en mis redes sociales también para estar agradeciendo por su apoyo entonces voy a estar haciendo sorteos y eso para compartir cositas con cada uno de ustedes que vamos a estar comprando poco a poquito y eso es todo mis queridas amigas muchas muchas gracias por su apoyo nuevamente y está inquieta y quiero decirle que ya sabes si tiene alguna petición aquí estamos manden un privado un comentario en mis redes sociales donde gusta o aquí se me cuida muchas gracias un beso dios me la bendiga